Oscar, bueno, agradecimiento por el hecho de estar acá con ustedes, con Manny Niuca, y realmente, bueno, todo tiene su porqué y todo tiene su fundamento. Indudablemente que lo ideal sería eso que tú decías, nosotros exactamente tenemos un listado grande, no solamente de 32, de 40 o incluso, exactamente 43 jugadores que están inscritos en Conca Cáfara poder participar en esta Liga de Naciones. Fundamentalmente esto a partir de qué, de cómo está conformado el cronograma competitivo, tenemos cuatro partidos muy exigentes desde el punto de vista del tiempo, o sea, partidos el número del día 2, el día 3 viajamos, el día 5 volvemos a jugar, viajamos el 6, tenemos partidos el día 9 y ya estamos regresando y el día 12 tenemos partidos, o sea, que es muy exigente, pueden ocurrir muchas cosas, cualquier lesión, expulsiones, cualquier situación que se dé y tenemos o debemos tener listos jugadores que sean capaces de suplir esto, por eso es que el listado es un poco amplio, y también con la opción que cada partido puede ser una lista diferente, lista diferente desde el punto de vista de esta situación que te decía. Ahora, ¿qué ocurre? Salieron 32 jugadores en un listado que aparentemente creo que tienen toda la razón, debían haber sido los 40, los 42, los que realmente todos tenemos, y no están conformados en este grupo producto quizás a problemas de hospedaje, problemas quizás económicos, que tenemos también donde, bueno, se planteó esto y la necesidad que tiene en este momento de las condiciones que tiene el país, nos obligó a problemas de incluso hasta dónde nos íbamos a hospedar, hasta última hora que fue entonces se resolvió estar en el hotel donde estamos. Indudablemente que fue esa la realidad, aparte algo nos golpea también, es muy real, que nosotros incluso el listado de jugadores tenemos que, con un tiempo muy antes de conformarlo, por el hecho de las exigencias que tienen en los países, el problema visa, que tenemos que sacarlo con tiempo de antelación, entonces esto nos hace que tenemos que empezar a pensar en ese listado con tiempo de antelación, y nos obliga a que cualquier situación que se presente, o no llegamos con la cantidad de jugadores suficiente, o realmente los cambios son de última hora. Sí estoy de acuerdo y pensamos que sería lo ideal que tengamos aquí el grupo completo, y a partir de ahí, con dos días, tres días, cuatro días antes, como hace quizás el mundo entero desde este punto de vista, podríamos decir quiénes son los 23 jugadores que estén en mejor forma para representar en ese partido incluso la selección. Que te decía que ya esto nos obliga hasta que los contrarios nos consideran que tenemos que a veces variar jugadores, puede ser que hay un jugador que esté para un partido por las características del contrario, lo que nosotros necesitamos, y en otro no esté. Es la realidad de esto, por eso es que realmente ocurrió, se mencionó 32 jugadores, tenemos en este caso los 23 jugadores que son los que van a enfrentar este primer partido, y no descartamos casi seguro de que van a haber jugadores que se van a incorporar para los partidos acá de Barbados y después contra Antigua, indudablemente, pero bueno, esa es la realidad. Ahora, y no te preocupa a ti que quizás estos jugadores que puedan incorporarse no lleguen en la mejor forma posible, porque bueno, sabemos las características de cómo se trabaja en provincia, y digamos de alguna manera insertar jugadores nuevos directos ya a la competición. Es decir, cuán complicado es para el grupo la propia dinámica que hay, los temas internos de los vestuarios, de los equipos, un grupo que en su mayoría se mantiene, si bien ahora, por ejemplo, Darío regresa, regresan otros jugadores, el único jugador nuevo, el único jugador nuevo en sí viene siendo de Aznai, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, Omani, eso siempre va a ser una dificultad y grande. Es lo que tú dices, la dinámica grupal que tenemos nosotros es casi difícil, es cero porque realmente nos reunimos un día antes de la competición y hay que acudir un poco a lo que es el nivel que tienen los jugadores. Por eso choca con esto que tú decías, esto de tener certeza de en qué condiciones se encuentran con los jugadores es un poco difícil, pero te repito, no tenemos otras opciones que no sean eso y tratamos de minimizarlo, ¿cómo? Ya con un tiempo de antelación, desde que nosotros pensamos en esta lista amplia, hemos tenido contacto con todos estos jugadores, le hemos enviado incluso de forma a veces hasta irregular por un momento determinado, le hemos tratado de enviar los controles, el preparador físico Silvio ha estado en contacto con ellos, sabemos que esto no es suficiente y es irreal y lo tenemos en la práctica y en vivo, o sea, que llegan jugadores acá que no tienen esta dinámica grupal e incluso no es que solamente eso, es que no tienen conocimiento quizás de cuál es el esquema que nosotros queremos imponer y entonces es muy difícil entrar en cancha, pero no tenemos otra opción porque les digo, el entrenamiento de esta selección o de las selecciones nacionales no son más que las fechas FIFA, las que te obligan a un resultado, estas son difíciles de empezar a buscar estas opciones, las otras son las que nos podrían dar la oportunidad de ver cuál es el comportamiento de jugadores que no están estableciendo, o sea, sistemáticamente en la selección y esto tenemos, es un riesgo, es una dificultad y nos obliga incluso a pensar a veces quizás no con la lógica a la hora de dirigir, a la hora de hacer un cambio, de una modificación porque no tenemos la certeza, pero bueno, es la realidad que tenemos, no hay otra. Objetivos para esta primera ventana, donde sin duda Guadalupe es el rival a batir, debutamos con Guadalupe con poco tiempo de trabajo con todo el grupo, un poco que el calendario nos vuelve a jugar una mala pasada por así decirlo. Primero, cómo encarar este primer partido contra Guadalupe, donde va a ser importante, yo creo, sacar un buen resultado, sacar al menos un punto y bueno, ya después el resto de los partidos con el hecho de volver a jugar como local, más allá de que sea en Santiago o Cuba, pero volver a jugar como local. Sí, esta liga no es fácil, no es tan fácil como a veces se piensa, tenemos un grupo de equipos caribeños que quizás históricamente no han sido de un nivel de conocimiento de que realmente tienen resultados y no está fácil, no estamos conscientes de esto, Ormani. Para ello incluso hemos tenido acceso a un grupo, o sea, una serie de partidos de última fecha con esos equipos, en este caso no solamente Guadalupe, con Barbados también y Antigua, pero sobre todo Guadalupe, que es el que nos estamos enfrascando, porque como tú dices, los resultados que ha tenido Guadalupe recientemente son resultados positivos, tanto en la Copa de Oro, incluso venciendo a equipos de cierto nivel ya, Guatemala, han jugado contra Panamá y entonces indudablemente lo que hemos visto son, la mayoría son jugadores que juegan segunda división en Francia y otras ligas de importancia en otros países y es un equipo que es competitivo, o sea, que no es que llevamos a llegar y cantar, hay como dices tú, hay que prepararse bien, hay que salir a jugar el partido conscientemente y motivado de que el partido hay que ganarlo, porque como tú dices, ese partido prácticamente puede ser clave, porque es el primer partido, como decías, el cronograma nos ha jugado otra basada de que realmente el equipo principal de los grupos son los que los primeros que enfrentamos y el equipo nuestro por esta condición que decía de que no hemos estado juntos durante un tiempo suficiente como para hacer un trabajo grupal, pues nos obliga a que a medida que la competición va avanzando es que va subiendo y es así, pero no nos queda otra, el nivel, o sea, la responsabilidad que tenemos es, no queda otra, es pasar a la Copa de Oro directo y ascender al grupo A y para eso lo único que nos queda es ganar el grupo y para ganar el grupo hay que empezar ya buscando resultados positivos ya desde Guadalupe, Barbados, o sea, esta primera fase. Tenemos algo muy importante y quizás hasta una posible ventaja, como tú decías, que este equipo nunca ha jugado como local, desde el punto de vista de hace dos años casi, desde que estamos trabajando con ellos no hemos jugado de local y sabemos que la afición, todo lo que es, aquellos que nos siguen, van a estar esperando espectacularmente que el equipo se presente para ver incluso jugadores de mucha calidad y un equipo que quizás exija un poco de cohesión, pero pensamos que lo vamos a lograr y en esto nos basamos, todos los muchachos han recibido, todos han recibido videos en vivo para que estudien, acciones ofensivas, acciones defensivas, partidos completos, todos lo han recibido y todos han hecho sus comentarios, todos han hecho sus reflexiones y por lo menos Guadalupe no nos va a sorprender en la cancha desde el punto de vista que no sabemos qué hace, podrá haber algún jugador que cambie, pero la base es la que realmente tenemos y ya los muchachos saben qué hacer, a quién marcar, a quién me marca y bueno, esto es para paliar un poco este déficit que tenemos quizás de trabajo conjunto, de tope, de resultados colectivos como nosotros queremos, no hay otra, es esa la realidad. Ahora, contento con el hecho, bueno, sin duda, importante va a ser el regreso de Onel casi después de un año sin jugar, el hecho de que vuelve Gorrales, cómo ves al grupo, es decir, más allá de... de que vamos a llegar nuevamente con poco tiempo, pero el hecho de que si este grupo ahora está mejor, está más cohesionado, tiene mejor, digamos, podríamos decir, ambiente que el que estuvo en las eliminatorias mundialistas que los jugadores llegaron prácticamente sin conocerse. Claro, no, indudablemente que, bueno, este grupo, ellos realmente, o sea, no se ha trabajado colectivamente en la cancha, pero ya este grupo ha logrado una cohesión desde el punto de vista de las relaciones incluso que tienen entre ellos, que es muy buena. Ya entre ellos conversan, ya todos tienen en mente de que hay que salir a buscar un resultado que se puede, tanto incluso desde Onel, como tú decías, mencionabas Onel, Carlos, Inseti, William, los jugadores que tenemos acá en Dominicana, Arichel, Sandy, Karel, o sea que primero que ya ese grupo ya no es como la primera vez, como tú decías, en la eliminatoria, que llegaron incluso en las condiciones que llegó Onel, que prácticamente llegó a una cancha sin saber ni habernos visto nunca, incluso en el vector técnico. Yo creo que este grupo ya tiene una relación, tiene una dinámica, ya tienen objetivos ya desde el punto de vista motivacional y en eso es donde estamos trabajando, en que estén conscientes de la necesidad de jugar estos partidos y de tener un resultado porque lo necesitamos, a capo y espada. Creo que eso es una ventaja que tenemos y en eso nos vamos a basar, en eso sobre todo como grupo y en el nivel que indudablemente tienen ellos como profesionales que son. Esas son las armas que tenemos y esperamos que esas armas, sí, realmente el equipo, a partir de los conocimientos que tienen ya y del poco trayecto que hemos tenido juntos, indudablemente que tienen, tenemos que salir, tenemos que salir mucho mejor que en las eliminatorias. En cuanto a grupos, cuán importante es para la selección individualidades como, bueno, el caso ya va saliendo un poco Onel, pero el hecho de jugadores como el propio Karel que está jugando la final ahora de Guatemala, el propio Agniel que ha venido teniendo minutos en estos últimos partidos con asistencia, viviendo el fútbol profesional, viviendo, jugando finales, partidos importantes, cuán importante es esto para la selección, sobre todo también con jugadores jóvenes que ya se puede pensar a mediano y largo plazo. Sí, Osmani, creo que esto es ideal. O sea, son jugadores incluso que si en un momento lo teníamos de suplente y para sacarlo a jugar, o sea, nos obligaba a pensar mucho y mucha demora, creo que también en esto el equipo ha crecido mucho. O sea, que ya nosotros hemos preparado ya no solamente jugadores 11 titulares, tenemos jugadores que van a tener funciones específicas y hasta allá estratégicamente y tácticamente ya pensamos jugadores que juegan un tiempo determinado y otros que tienen otras funciones, incluso entrando como reducivos. El ejemplo lo tenemos clase y recuerda la dupla de Dairon y Michael. Dairon y Michael cada vez que tuvieron la opción de entrar en los momentos ideales, definieron un partido, o sea, cambiaron el equilibrio de juego. Y yo creo que ya con esto que decía, Karel ha crecido mucho. Karel es uno de los jugadores fundamentales en las victorias que ha tenido el equipo comunicaciones. Mato ha ido aumentando los tiempos de juego y ya está participando en las decisiones de los equipos. Y así también han mejorado mucho el caso de William, que ha mejorado ligas en Noruega. Incerti ha mejorado mucho en Italia. O sea, Karel ha ido saltando y ha ido buscando y cada vez que tiene relación o conversa con él te dice que está mejor, que está muy enchufado, que está realmente... O sea, creo que hemos conformado un grupo que las deficiencias que podamos tener las vamos a suplir. Las modificaciones que tengamos que hacer las vamos a hacer, pero ya con la confianza de que no hay que pensar a quién pongo ni a quién no pongo. Si no es que automáticamente ya tenemos ya preparado, vamos a decir, la redundancia de que sí podemos hacer los cambios suficientes y que vamos a jugar con tiempos incluso a los jugadores. Esta audición de cinco cambios que se ha quedado prácticamente, a nosotros nos ha beneficiado mucho porque podemos tener relativamente muchas cosas que hacer desde el punto de vista estratégico. Pero este crecimiento de estos jugadores jóvenes nos afianza en que ya con los ojos cerrados podemos buscar y decirles, jueguen que tienen un nivel, no quizás por el nivel de ligas que tienen los jugadores, pero sí juegan fútbol con relación al evento o al nivel que estamos jugando competitivamente. Ahora, uno de los, digamos, quizás la inclusión más llamativa en este primer grupo de 23 es el caso de Yarnay Rivero, jugador que viene a ser líder coleador del torneo de apertura. ¿Cómo se ha incorporado el grupo? ¿Cómo es su papel? ¿Qué puede aportar a la selección Yarnay? Y bueno, también el caso, bueno, del regreso de Darío, ¿cómo ves la incorporación de jugadores del torneo de apertura a la Liga de Naciones y toda la dinámica que necesita la selección para ser competitiva? Sí, sí, sí. Miren, realmente el seguimiento que se le dio y que se le está dando al campeonato nacional, a Liga Nacional, es fruto que tenemos allá. Anteriormente estaban todos los jugadores en Cuba parados y era muy difícil determinar a la hora de acordarnos a un jugador de calidad en qué condiciones estaban, algo que tú decías ahorita, cómo es que vas a tener argumentos para poder decir, ven a la selección y juega. Quizás antes no la teníamos, ahora le hemos dado cierto seguimiento, aunque sabemos que no es suficiente, porque por eso es así, nuestros campeonatos nacionales quizás no tienen la exigencia de la dinámica competitiva, de la cantidad de partidos que juega, incluso de las exigencias, las intensidades con las que se juega, pero son los nuestros y son los que tenemos que tener en cuenta. Eso nos ha hecho que nosotros incluso tenemos esta lista amplia para valorar las condiciones y tenemos ciertos conocimientos de jugadores. Ahora, Yarnay exactamente, bueno, fue el líder goleador en el momento este en el cual estamos haciendo la selección, es un jugador que las aprovecha todas, un jugador pícaro que tiene ciertas características que realmente pensamos que se ganó el hecho de estar acá. Como mismo hay jugadores que también los tenemos en cuenta y que tendrán su momento, porque llegar a la selección no es solamente destacarse en la liga nacional, eso es parte. Pero la selección para enfrentar una liga como esta, que nos exige estar en Copa de Oro, que nos exige estar incluso, subir al grupo A del nivel de CONCACAF, requiere de un proceso. Y hay jugadores que iniciaron este proceso y que de una forma u otra ya tienen cierta experiencia, ya han jugado partidos importantes contra equipos de gran calidad como Estados Unidos, Canadá, México. Y eso es una experiencia que sí se tiene que tener en cuenta a la hora de jugar con la selección nacional, conjuntamente con el rendimiento, pero aparte de eso, también compiten con la calidad de otros jugadores. O sea que hay que tener rendimiento, hay que tener un nivel para ser mejor que otros, porque realmente a la selección tienen que venir aquellos que mejor lo puedan hacer. Por eso nosotros reconocemos que hay jugadores que tienen calidad y que no están en la selección, no porque no tengan esa calidad, sino porque realmente están compitiendo con otros jugadores que tienen un nivel, que tienen una ventaja desde el punto de vista de tener las condiciones competitivas para enfrentar este nivel y entonces es por eso que están unos y están otros. Pero en estos momentos, repito, no hemos descartado a nadie, porque seguro que van a haber cambios para partidos venideros. Eso estamos seguros. Ahora, cerramos con esto. ¿En qué punto quedó o qué pasó con la posible inclusión de nuevos jugadores? Se hablaba de Jairo, se hablaba de Samuel Malamaki, se han hablado de muchos jugadores y la gente quiere saber en qué punto está ese proceso, qué pasó, llegan, no llegan. Mira, sí, hay una realidad en esto. Nosotros queremos ganar, nosotros queremos estar en la Copa de Oro, nosotros queremos estar en el Grupo de Allianaciones y para eso realmente los que tienen que cumplir esa función desde el punto de vista de jugadores son aquellos que mejor lo hagan. Y como te decía, estos jugadores que están jugando en estas ligas por ahí, que tienen la posibilidad de tener una dinámica competitiva y un nivel de exigencia en esas ligas, tienen la ventaja esta de estar un poco más listos prácticamente para enfrentar estos compromisos. Pero no todos los jugadores pueden venir porque esto requiere de un proceso. Les pongo el ejemplo que ustedes mencionan mucho, justamente Jairo, sí. En el caso de Malamaki, el problema es de que esos jugadores no tienen todavía activos los pasaportes que lo pueden autorizar por FIFA que jueguen con la selección nacional. Es así, no es otra cosa. Nosotros los queremos, nosotros estamos esperando para tenerlos porque tienen la calidad suficiente y porque necesitamos en el equipo jugadores de este nivel para encajar y buscar el equilibrio que estamos buscando. Eso es una realidad. Pero son jugadores que estamos en contacto con ellos, les puedo adelantar algo. Hace tres días recibí un mensaje de Samuel donde me dice que ya está esperando ya que le entreguen su pasaporte, que pronto se lo van a entregar y para nosotros, bueno, eso es ideal. Incluso lo hemos hablado, lo hemos convenzado y lo tenemos presente, pero no podemos inscribirlo si no tiene el pasaporte. Y entonces es difícil. Pero sí, realmente, estos jugadores y muchos otros jugadores que nos han enviado mensajes, que nos han enviado propuestas, o sea que los estamos valorando todos, pasan por un proceso de este tipo. Muchos son porque son cubanos, porque son hijos de cubanos, se formaron, pero no tienen pasaporte, no tienen, o sea, lo que es la reglamentación está un poco dificultada, entonces esto trae como consecuencia que no pueden ser convocados por nosotros. Desde el punto de vista que con todo respeto a lo que estamos convocando, pero sería una lista más amplia de opciones para buscar la forma de que estos lleguen y los que tenemos luchen más y se preparen mejor para estar entonces en ese grupo. Pero no hay otra cosa, no es problema de que no lo querramos, al contrario, queremos todos los jugadores, aquellos que realmente nos permitan obtener resultados y nos garanticen que nosotros seamos y alcancemos el nivel que toda la afición espera y que nosotros queremos también. Es indudable, no es otro problema. Gracias. Gracias. Gracias.